Un, dos, listo Vamos Yacht Cuidado Atención monobos Esta es la policía Lo diríamos que detenga este vehículo inmediatamente Eso no me da pena por lo que era esto Toma esto Ay, vaya La tengo a la puta de mi lengua ¡Bola gigantes! Ay, ay ¿Qué es lo que está pasando a ustedes dos? ¡Los último soy yo! ¡Los último soy yo! ¡Fue nuestra culpa! Seguro que ella no se verá después de ser greídico ¡Disculpa! ¡Oh! ¡No siento, no siento, no siento, no siento! ¡Lo siento! ¡Fue nuestra culpa! ¡Era la mejor hasta de todo! La que sobrevió el puente y no nos dejó Ahora el puente no lo abandonó Y nunca nos volverá a salir ¡Espera! ¡Tienes que sobrevivir el puente! ¡Todo sobre el puente! ¡Cora, cora, cora! ¡Vamos al puente! Ah, ya ¿Seguro que seguro? ¡Tranquilo! ¡Soy el profesor del puente! ¡Jamás te vas a rendirse! ¡Esta es la mejor parte de estas aventuras! ¡Voy a cantivo de ocasión! ¡El puente del Londres! ¿El puente del Londres? ¡No! ¡Una versión fantástica! ¡Y una, dos, tres, cuatro! Sobre el puente del Londres! La verdad no le va a solucionar Todo saldrá bien Y el puente nos va a donar Todos al puente Mientras todo se va a sustar Y el puente nos va a solucionar ¿Cómo es? ¡Soy el botón! ¡Soy el botón! ¡No! ¡Dámalo! ¡Dámalo! ¡Ella me está bien y me pica mucho! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Auti! ¡Ey! 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 ¡What's going on out there? ¡Nada! ¡No digo nada! ¡Ele pensó! ¡No, ¡ele pensó! ¡Ele pensó! ¡No, no! ¡Ele pensó! ¡Amigos! ¡Una cara! ¡Está muerto! ¡Mi muñeco! ¡Esto es todo el rey! ¡Esto es todo el rey! ¡No se ve que! ¡I can't believe what I want to do! ¡Esto es todo el rey! ¡Esto es todo el rey! ¡Espera! ¡Tú estás abandonado! ¡Por favor! ¡Dame otra oportunidad! ¡No es justo para que nos quedemos de temas! ¡Auto! ¡Espera! ¡Pour favor! ¡Dame! ¡Dame threats! ¡Dame los cargos! ¡Seguato! ¡Y You don't want 경우, don't want time to do! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Esto tiene que terminar!